Muchísimas felicidades a todos los estudiantes graduados. Se merecen un gran aplauso por todo el esfuerzo que han hecho. Y como recompensa, hoy hice un playlist que estoy segura que va a poner a todos a bailar. Comenzamos en 3, 2, 1. Te viste tener cuidado, gustarle un bandido retirado. Sabe más por viejo que por diablo. Y te voy a querer como debe de ser él. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llévate a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Cuentaremos tantos de los recuerdos que jamás imaginamos algún día poder vivir. Solo cuarentas en la playa, bailando en la arena. Una sola toalla, dos almas gemelas. No fuimos de noche y volvimos a M. Y como ya salimos de vacaciones, ya no tienen ninguna excusa para no comentarme los artistas que quieren escuchar la próxima semana. Entonces aquí nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.